El sábado 14 de mayo, el supermercado Tops Market en Buffalo, Nueva York, estaba lleno cuando un hombre irrumpió y provocó una masacre. Los afortunados se escondieron, pero 10 personas murieron. Sobrevivientes han contado a medios locales el horror que vivieron. Sean L. Harris, gerente de operaciones en el Tops, un mercado ubicado en una zona donde predominan afroestadounidenses, dijo a The Buffalo News que escuchó 70 disparos en el supermercado. Corrió hacia la parte trasera, pero el miedo la hizo caer varias veces. Contó que pensaba en una sola cosa, en su hija, quien también trabajaba en el supermercado. En un momento logró ver al tirador, quien ha sido identificado como Peyton Grandon de 18 años y quien vive a más de 3 horas del lugar del tiroteo. Es como un sueño, solo que no lo es, dijo Harris, otro empleado del lugar, quien acababa de terminar de almacenar leche en la nevera del supermercado cuando comenzaron los disparos. Me escondí, solo me escondí, no iba a salir de esa habitación, contó. Pronto se le unieron otras personas asustadas que decidieron refugiarse allí. Afuera de la tienda también prevalecía el horror. Yendron fue procesado por un cargo de asesinato y está previsto que comparezca en los próximos días. La policía señala que se trata de un crimen de odio racial e investiga si un documento atribuido al acusado lleno de insultos racistas es realmente de su autoría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!